Seguramente ya miraste el video viral gracioso de internet acerca de este niño de acento mexicano haciendo muecas y gestos mientras atiende a un cliente en uno de los locales de la famosa cadena de tiendas Oxxo. Se trata de Elías Luzanilla, un chico de Ciudad de México de 12 años de edad. Se hizo viral recientemente por el video donde se muestra como cajero de una de las tiendas Oxxo, atendiendo a un supuesto cliente mientras hace gestos y sonidos pícaros reaccionando a sus pedidos. Este video dividió al público espectador, ya que mientras la mayoría lo tomó por el lado amable, otros se quejaron preguntando qué hacía un menor de edad trabajando en un Oxxo en el turno de la noche. En México, la menor edad legal para trabajar es de 16 años, esto siempre y cuando se cuente con el permiso y autorización de los padres. Sin embargo, Elías o el niño Oxxo como es conocido ahora aclaran el video que solo tiene 12 años, lo que precisamente generó la controversia. La verdad es que Elías o el niño Oxxo solo estaba interpretando un papel actoral de comedia para una cuenta de TikTok, aprovechándose de que su madre efectivamente trabaja en la tienda Oxxo. El video fue subido en octubre de 2020, haciéndose viral solo hasta ahora. Elías solía estar en el Oxxo hasta el cierre de la tienda y es ahí donde solía grabar videos para TikTok con un compañero de su madre llamado Daniel Morales, el cual fue quien ideó y subió el video a sus redes sociales. Elías tiene muchas otras colaboraciones con Daniel y estos videos se encuentran en su cuenta de TikTok. Otra de las quejas de muchos usuarios fue estar aprovechándose de una supuesta condición de Elías Luzanilla, la cual le hacía hacer esos gestos involuntariamente. Una vez más, todo fue infundado, ya que los gestos que realizan el video son todos naturales y pensados para él mismo. Los representantes de Oxxo y el mismo Elías salieron a hacer todas estas aclaraciones. Lamentablemente, su mamá ya no lo lleva al Oxxo para evitar situaciones como estas. Por ahora, Elías se ha convertido en un fenómeno viral generando todo tipo de memes y hasta stickers para WhatsApp y otras redes sociales. Ahora tiene sus propias cuentas oficiales donde piensa continuar subiendo contenido si es que recibe el apoyo necesario. Te dejamos todos los links en la descripción. Si te pareció interesante el video, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!